Hola, soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy les traigo un video que me encanta, es de mis favoritos. Y este tipo de videos es una actualización de primeras impresiones que hemos tenido probablemente hace algunos años. Pero exactamente yo creo que este fue como hace un año y un poquito más. Y bueno, les traigo conmigo la reseña y actualización de las brochas de Jaclyn Hill con Morphe, que son estas que tengo por aquí. Pero de este otro lado también tengo un set totalmente nuevo. Me voy a estar haciendo un look y lo primero es estar comparando el kit viejo con el kit nuevo, que no he estrenado, únicamente lo he abierto para tomarle fotos y demás. Quise hacer esta actualización aprovechando que tengo un kit nuevo de brochas para que ustedes puedan comparar cómo se ven unas nuevas versus unas que han tenido un uso bastante rudo durante un año. Y también traerles, además de una actualización, tips de brochas, consejos de brochas. Este en específico es un best seller de la marca. Muchas veces se encuentra agotado y muy, pero muy pocas veces tiene descuento. Es muy raro verlo con un descuento bastante grande. Yo sí he comprado los dos con descuento. Me han salido alrededor de $700 pesos cada set. Y bueno, vamos a comenzar mostrándoles cómo es que vienen las brochas Morphe. En general, todos los kits que he tenido vienen de esta misma manera. Traen una bolsita que es opaca y al sacarla vienen con un slip. Este es según la colección que sea. En este caso es la de Jacqueline Hill, que es de Eye Master Collection. Trae ocho brochas, no seis, ocho brochas. Y también trae esta cosmetiquera que es muy útil. Y de este otro lado podemos ver que tiene la foto y detalles de Jacqueline. Aquí como pueden ver, un uso bastante rudo. Este lo agarro y siento que tiene más formita que este. Este se ve más suavecito. Hace justamente un año cuando les traje el primer video de esto. Recuerdo que no me gustó mucho cómo quedó lo que es el video. Porque tenía otro tipo de luces y me veía yo verde. Siento que en esos videos me veía yo sumamente verde. Y bueno, unos cuantos videos más y ya pude obtener mi aro de luz. Que me costó mucho trabajo conseguirlo. Pero bueno, vamos a ver las brochitas un poco más de cerca. Y nos vamos a hacer un look, obviamente, con las brochas nuevas de aquí. Y bueno amigos, así es como viene el set que pueden ver. Trae este cartoncito. Generalmente en lo que son las cosmetiqueras trae aquí lo que dice Morphe. Pero de este lado también dice Jacqueline Hill. Ahorita les voy a hacer un zoom. De este lado podemos ver que dice Morphe. Y bueno, aquí voy a estar haciendo la comparación de la brocha viejita versus la nueva. No tienen una diferencia brutal. De hecho, tengo que ver bien cuál es cuál. Esta es la nueva y esta es la antigua. La de arriba es la viejita. Creo que el color se ve casi igual. Sí se ve un poquitín más amarillenta la antigua. Pero la verdad es que es cuestión de casi nada. O sea, esta con unos cuantos usos prácticamente va a quedar igual que esta otra. Y ya no voy a saber cuál es cuál, cuál es la nueva y cuál es la viejita. Si ven, a pesar de que las brochas son bastante blancas, con un buen cuidado, que al final les voy a estar platicando cómo es que las cuido. Es muy, este, se mantienen bastante bien. Vean ahí. Con un buen cuidado las brochas se siguen viendo muy bonitas después de un año. Y lo que es el cabellito, bueno, se ve prácticamente igual y se siente prácticamente igual los dos. Ahí está el viejito y el nuevo. Creo que el color, no, el color sí, también está igual. Pensé que uno estaba más café y el otro no, pero sí. O sea, en persona sí se ven igual. En la cámara no sé cómo se esté retratando. Voy a comenzar preparando mi párpado. Voy a usar este corrector de la marca Moira. Y con esta brocha, que es la JH43, voy a estar distribuyendo el producto. Ahora van a estar pudiendo notar que con este CD8 brocha te puedes hacer un look completísimo. Yo creo que nada más le hubiera añadido una brocha para delinear, pero así la verdad es que está bastante completo. E incluso pudieras utilizar las ocho brochas y hacerte un look bastante completo, bastante, ya saben, trabajoso. Voy a estar tomando esta brocha, esta sombra de aquí, de la paleta Haviscus Dreams de Amor Us, con la brochita que es JH33. Esta es una brocha que es como difuminadora, pero plana al mismo tiempo. No sé si ahí pueden ver. Así se ve más gordita y si la ponemos de lado se ve un poco más plana. Entonces, esta es la JH33. Voy a tomar la sombra que les dije y voy a estar sellando mi corrector. Ahora, con esta brocha que es bastante chiquita, ahí la pueden ver junto a mi ojo. Esta brocha me encanta y no tengo otra parecida. Es la JH40. Ahí pueden ver, es una difuminadora súper chiquita. Voy a estar tomando un color café que se llama Flashy, que es este de aquí, de la misma paleta. Y este color lo voy a estar llevando en mi cuenca. Ok, amigos, y como pueden ver, pudimos posicionar toda la sombra en esta parte de aquí. Ahora con esta que es la JH41, que es tipo lengua de gato, pero no es tan planita. Como pueden ver, es bastante poblada, pero tampoco se parece a esta otra que utilizamos para sellar. Vean. Pero sí hay brochas mucho más planitas. Lo que les puedo decir es que esta sirve muy bien para aplicar los tonos metálicos. Esta hace un trabajo bastante bueno. ¿Utilizo esta? Estoy pensando si voy a utilizar esta. Voy a estar tomando el tono naranja de la paleta, que es este de por aquí. Este, el que se llama Wild Flower. Voy a tomar primero. Y lo voy a poner justo arribita de este color. Nada más para empezar a posicionarlo. La brocha funciona excelente y toma bastante producto. Ahora la voy a limpiar tantito. Y voy a tomar el tono naranja que les mostré, que es este de aquí. Con la misma brocha. Y lo que voy a hacer es ponerla arribita del que acabo de aplicar. Esto me va a facilitar el difuminar las sombras. Y ahorita van a ver. Ahora les voy a mostrar la mejor difuminadora que he probado de todos los tiempos. Que es esta. Es la JH30. Me encanta esta brocha. Es perfecta. Y siento que es la mejor difuminadora que he probado jamás. Entonces, esta les... Me encanta porque no termina plana, sino que termina como así en... En U. Y eso te permite que puedas difuminar bien. Está lo suficientemente abierta a la medida. Ahora les voy a mostrar esta que tengo. Que vean, con una lavada ya queda un poquito más suelta. Pero esta brocha es un... De verdad. Es una mega brocha. Ahora voy a estar difuminando los tonos que acabo de aplicar. Amigos, les tengo que mencionar. Esta sombra es muy bonita. De la paleta Discus Dreams. Este café que se llama Flashy. Pero es muy parchoso. No sabía... No es la primera vez que me sucede. Pero pensé que no era la sombra. Dije, a lo mejor es en que no sellé el corrector. Porque hubo una vez que lo utilicé sin sellar. Después dije... Ay no, seguramente es... Es la primera sombra que puse para sellar. Y así, como que le daba trabas. Pero con esto confirmo que es la sombra que viene parchosa. Así que voy a estar tomando este verde. Que se llama Water Butter. De la paleta de Caitlyn Likes con Colourpop. Que es Dream Street. Que ya está descontinuada. Pero que estoy segura que la han de poder conseguir con alguna revendedora. Está muy buena esta paleta. Y este verde lo voy a estar tratando de llevar en los lugares parchosos de la sombra. De la sombra café. Para que podamos disimular tantito que la sombra quedó fea. Y voy a difuminar con esta que es la segunda difuminadora que trae el set de brochas. Tiene muchas sombras bonitas la paleta de Amoros. Pero esa café sí salió mal. Y ahí estoy construyendo poquito a poquito. De hecho, esta brocha que les estoy enseñando a la chiquita me gusta para eso. Para ir construyendo poquito a poquito. Con esta difuminadora vamos perdiendo un poquito el color. A ver. Y no se queda feita. Ahora vamos a pasar a la estrella de este look. Que es esta sombra de Shein. Y voy a estar utilizando esta otra planita que les digo que sirve muy bien para aplicar lo que son glitters. Voy a estar utilizando esta. Es el set viejito. Y voy a tomar tantito de esta sombra. Un poquitito. Está seca. Entonces, tomen eso en cuenta. Y lo voy a aplicar aquí en el centro. Y bueno amigos, ahí está la sombra verde. Falta que yo termine de limpiar bien esta parte de mi párpado. Y ahora voy a tomar, yo creo que el tono que se llama Sweet Dreams. Con esta brochita de barrilito que es la que trae el set. Vean, está bastante chiquita. Y sirve muy bien para las áreas pequeñas. De nuestro rostro. Ahí pueden verla. Voy a tomar un poco del color plateado de esta paleta de Kate Likes. Y bueno, ya van a estar combinados estos dos colores. Para la parte de abajo voy a estar tomando el color naranja. Yo creo que sí voy a tomar el color naranja de esta paleta. Que es el que se llama Wild Flower. Con la brocha que utilicé para ese mismo tono. Y lo voy a estar aplicando en esta parte de abajo. Y listo amigos. Ahí está el primer ojo. Cómo cambia cuando le pone una pestaña postiza. Estoy viendo que esté bien pegada. Siempre se me despega del comienzo. Siempre ya está mi fallo pegando mis pestañas. Entonces. Creo que ahí ya lo logré. Creo que ahí ya lo logré. Voy a terminar mi maquillaje y regreso con ustedes. Para darles la opinión final. La reseña. La conclusión. Si valen la pena estas brochas. No valen la pena. Cómo es el cuidado. Algunos tips y demás. Así que vuelvo en un segundo. Y bueno amigos. En ese look final ya terminado. Siempre que traigo el cabello así. Chino. Y vereda del lado. No busco cómo acomodármelo. Entonces. Pues ya me hice. Ya me lo recogí. Siento que necesito peinar la parte de adelante. Para que lo pueda acomodar. Si no la peino. Siento que ya no busco cómo ponerlo. Entonces. Vamos con los puntos finales. Acerca de las brochitas. Y bueno. Como pudieron ver. Con prácticamente el set de 8 piezas. Te puedes hacer un look bastante completo. Quise añadir glitter. Quise añadir tonos metálicos. Como vieron que apliqué en el lagrimal. Quise añadir tonos mate. Y vieron que se puede hacer un look bastante bonito. Bastante completo. Yo les quería recomendar un montón de bloques este set. Más que nada. Este set me terminó de enamorar por esta brocha. Que es la que es para difuminar. Y esta brocha es la razón de haberme comprado otro set de estos. Uno de los tips que yo les puedo dar al momento de lavar su brocha. Es que cuando la dejen secar. Es que una vez que la enjuaguen y ya esté lista. Le hagan este movimiento. Para que la puedan sacudir. Y al sacudirla. Retiren todo el exceso de agua que guarda. Y si lo van a sentar en alguna mesa. Hagan de cuenta que esa es una mesa. La dejen de esta manera. Donde los cabellitos queden al aire. Para que se pueda secar correctamente. Y no de esta manera. Porque así no permitimos que circule bien el aire. Entonces de esta manera. Se seca mejor. Como se han dado cuenta. Este es uno de los sets más cotizados de la marca. Junto con el de James Charles. Les digo. El de Jacqueline muy pocas veces tiene demasiado descuento. Hemos visto que sets como los de Jeffrey. O incluso otros sets que sacan en otras colaboraciones. Cuando los ponen en descuento. Alcanzan un precio demasiado accesible. Y no es la excepción siempre con estas. Estas son las que casi nunca están en un súper 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 descuento. Pero sí salen en descuento. Entonces. Mi experiencia con las brochas Morphe. Ha sido muy buena. Yo les recomendaría estas brochas. El otro set que tengo. Que también les voy a dejar en el video. En alguna parte del video. Les voy a dejar el video anclado. En una etiqueta por aquí. O se las estaré dejando en alguna parte de este mismo video. En la parte de arribita. También me gustan bastante. Pero siento que esas de Jacqueline son perfectas. Como que estas las pensaron súper bien. Para que cada una tenga una función diferente. Pero una función esencial. En cualquier look que te puedas realizar. Y les digo. Lo que es la cosmetiquera viene de buena calidad. De hecho. Esta cosmetiquera viene mucho mejor. Mucho más resistente. Que la de la otra colección que tengo. Que es la de arcoiris. Y bueno. Esta es la cosmetiquera viejita. Y esta es la nueva. Vean. En el cierre se ve que está mucho más nueva esta. Y ahí están. La verdad es que sí. Sí ha aguantado. No les voy a decir que no. Y en cuanto al brillo. Las dos brillan por igual. Creo que no está tan opaca la antigua. Así que bueno amigos. La verdad yo. Si ustedes me preguntan. Le hice un set de ojos súper recomendable. Este. No se van a arrepentir. De hecho. Lo que es el manguito. Yo pensaba que venía como más. Como que se veía más genérico. Más económico. Y no. La verdad es que están muy bonitas. Tienen un poquito de peso. Y sí. El manguito puede ser blanco. Y se puede ver como. Otro pincel. Pero está muy bonito. Y que bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.